Hola a todos, soy DomPJC y esto es Dead Space 3, oh yeah, sí señor, capítulo, anda, qué casualidad, 3, y vamos a ver qué nos cuentan, aunque esto creo que ya lo sabemos porque cargamos... Santos, dile lo que encontramos, claro, se trata de una nave de mantenimiento, un skip, no avanza mucho ni es muy rápida, pero sirve para llegar a las naves exteriores, te mando las coordenadas, busquemos el transbordador para volver a casa, Robert, no volvemos a casa, eh, eh, primero busquemos el transbordador y luego veremos qué hacemos, iré a mirar esa skip. Ok, pues a mirar esa especie de nave extraña, ¿no? Vale, esto como digo ya lo hicimos, pero resulta que, bueno, pues se ha guardado anterior, o sea, es que, ¿por qué tío? ¿Por qué no se puede guardar directamente aquí? Y yo, tío, ¿en serio? ¿Por qué han hecho tan mal este juego en ese sentido? No lo entiendo. Vale, localizador avanzado usa tal para localizar. Pues no lo entiendo. No, no me va, no me va. En fin, tenemos el banco este que lo utilizamos en el anterior capítulo, voy a ser rápido esta vez. Y fabricación de arma, diseños, mejoras, vale, esto es lo que me interesa. Tenemos dos, vamos primero con esta arma, por ejemplo, y ya lo tenemos acoplado. Esta otra arma también lo tenemos acoplado. Así que de momento, guay. Muy bien. Perfecto, tenemos un poquito más de velocidad o algo así, ¿no? Genial, esa es una luz. Increíble, una luz. Wow. Vale, epa, pero aquí esto se puede abrir, ¿no? Oh, yeah, sí señor. Sí señor. Vale, y por aquí hay algo más que abrir. Parece que no. Pues, objetivo principal, esa puerta de aquí, tú. Vale, armas. Tenemos esta que es la petuna y tenemos la mítica. ¡Uh! Puesto de trajes, colega. Cambiar traje, mejorar dri. Vamos a ver esto. Vale, mejorar salud, el blindaje y el indicador de oxígeno. Amigo, espérate. Y mejorar la energía, duración y tiempo de carga. Mejorar el daño y el alcance del módulo cinético. Esto la verdad es que no me convence mucho. Y cambiar de traje. Tenemos espacial. Espacial. Y espacial. Y espacial. Y espacial. Pues ok, tío. Pues no voy a cambiar de traje. En cuanto a la mejora, vamos a ver si podemos mejorar la salud. Para ello, necesito 25 puntos. Y me cuesta esto, lo que viene siendo chatarra y gel somático. Vale, la resistencia, el blindaje y el aire. Cuanto menos interesante todo esto. Vale, ya hemos mejorado uno. El siguiente costará un montón. Genial. Y este, que es semiconductor, pues tenemos bastante. Así que, ¿por qué no? Vamos a fabricar blindaje. Y este, la verdad es que no me interesa. Así que, ya está. Luego tenemos estabilización, mejora de energía, duración y tiempo de carga. El número de disparos en uno, no entiendo. Duración y recarga. Hombre, esto tiene buena pinta, ¿no? Ya, ya veremos, ya veremos. Y por último tenemos la cinética. Daño. Es que la cinética nunca me ha convencido. Y alcance cuesta muy poquito, así que, ¿por qué no? El alcance siempre puede ser interesante para llegar a otra zona. Y este ya es que cuesta bastante. No sé si aumentar o no. De momento no me convence, así que fuera. Y el traje que llevamos es el que... Con el que nos vamos a quedar de momento. Hasta que veamos uno más guapo. ¿Por qué contactas conmigo por un canal privado? Porque necesito saber si estás de mi lado. ¿Ahora hay bandos? Sé que hubo algo. Pero ahora es mía. Y la quiero demasiado para dejar que haga esto. Si está en lo cierto y esta es la cuna de la efigie, igual podemos detener todo esto. Escucha, ambos sabemos cómo va a acabar esto. Si hace doscientos años pudieron detener a las efigies, ¿no deberíamos estar ya a salvo? No tiene sentido. Espera, lo entiendo. ¿Crees que ella, tú? Pues olvídalo. Ha superado lo vuestro. Ok, bueno, pues nada. La chica esa es la del anterior juego, si no recuerdo mal. Y bueno, pues nos colamos un poquito con ella, ¿no? Un poquito solo. Nos moló, la verdad es que nos moló. Vale, utiliza la cinética del ataque. Vale, sí, ok. ¿Esto qué es? Ah, usar... De momento creo que no es necesario. Esto es oxígeno. Y vamos allá. Perdonad que no controle ahora mismo mucho, pero hace tiempo que no juego, ¿vale? Igual para vosotros no hace mucho tiempo que no... Vale, por ahí tenemos un objetivo blanco. Y por ahí es el objetivo, ¿no? Principal, por así decirlo. Parece que sí, explora la Gretly y pulsa tal para obtener más información. Vale, de momento vamos bien con el oxígeno. Vamos a pillar un poquito. Vale, ya tenemos los 230 de nuevo. Y podemos ir un poquito más rápido. Podríamos investigar esta zona. Un poquito al menos. Parece que no hay nada, ¿no? ¡Epa! Por aquí tenemos algo. Un artefacto, tú. Genial. Por ahí tenemos como... Cosas negativas. ¿Y esto qué es? Oxígeno más oxígeno, ¿en serio? Si estamos sobradetes. Por aquí no veo nada. Y... Y ya está. Pues vámonos al objetivo que estaba por aquí. Eso era. Es más, podríamos... Hacer lo siguiente, compañeros. Echar el oxígeno hacia esa zona. ¡Placa! Aunque ahí hay mucho más oxígeno, pero bueno. Vale. Se está guardando esto también. Y perfecto. Eso sí, el traje espacial lo han mejorado un huevo, ¿eh? O sea... ¿Qué vamos a disparar o algo? Amigo. Amigo mío. ¿En serio? ¿Viajes espaciales? No me esperaba esto, ¿eh? Ahí está el Isimura o me lo parece a mí. Estaría guay que vibrase un poquito la nave, ¿no? Desde todos los golpes que se lleva... No sé, de todas las chatarras que hay. Suelta, pero bueno. Vale. Ok. Explora la Grelly. Y así que vamos a ello. Ah, ojo, ojo que tenemos ahí el aire, ¿eh? Otra vez. Uh, mola. Mola. Mola bastante. Vale. Estos oxígenos están ahí bien colocados. Por ahí tenemos alguna cosa. Por ahí tenemos otra. Ok. Por ahí tenemos más. Muy bien, pues... Vamos a pillar un poquito de oxígeno ya de paso. Total. Es gratis. Y no se acaba, ¿no? Así que venga, vamos por aquí. No sé si habrá enemigos por aquí, por esta zona, pero bueno. Ahora. Vale. Vale. Vale, perfecto. En este sentido... Ey, no lo estamos haciendo mal. Vale, por aquí tiene que haber más cositas. Amigo, amigo. Ahora no escuchamos nada. Recargamos, aprovechamos y... Potoma. Vale, gel cromático de ese raro. Y por aquí tenemos oxígeno, que vamos a pillar un poquito. Ya tenemos otra vez 240 segundos. O sea, de momento esto es bastante fácil. No nos pone ningún compromiso, por así decirlo. Así que guay, tenemos que ir a esa zona. Y por aquí... No sé si habrá algo más. Voy a investigar un poquito. No veo nada, tú. Y zona nueva. No me convence mucho este rollo. Lo veo como muy pausado. De momento. Y tiempesillo de carga. Camuflado. Vale, esto ya mola más. Ey, Santos. Estoy dentro de la gripe. ¿Ha habido suerte con el mensaje encriptado? No. Pero si das con el origen, quizá hallemos el modo de descifrarlo. Recibido. Corto y cierro. Vale, perfecto. He pillado todo. Por aquí... ¡Uepa! Ahí tenemos algo. Como una especie de pieza, ¿no? Armazón compacto estándar. Ok. Muy bien. Una escalerita. ¿Habrá que ir por ahí? Habrá que ir. Y por ahí no hay nada. Y por ahí no se puede abrir. Así que... Uy, uy, uy. Aquí hay más sangre. Ojo. Sonido de... Sonido me está poniendo nervioso, tú. ¡Ay! ¿Dónde, cojones? A cagar, colega. ¡Qué susto! Algunas partes de la nave parecen selladas. ¿Selladas? A propósito. ¿Crees que puedes abrirlas? No lo sé. Si conecto la energía, tal vez pueda desactivar el bloqueo de seguridad. Espera. Activar. Ahora, ahora activamos. ¿Esto qué es? Vale, no tengo el pase. Por aquí tampoco podremos ir. De momento. Y esto lo vamos a pillar. Aunque igual no deberíamos. La verdad sea dicha. Hay que ir por aquí. Mira tú por dónde. ¿Cómo vamos de mochila? Voy a ver. No, esto no. Esto sí. Bueno, no vamos mal. No vamos mal. Voy a pillar un poquito más. Y perfecto. Muy bueno. Perfecto. Otra escaleruite. Por ahí hay que ir. Vamos a investigar esto un poquito. Y el ascensor que va. Está ahí. Desactivado, ¿no? Habrá que bajar a mano. Llámame loco. Pero me están dando demasiadas cosas, ¿eh? Puah, y tanto. Santos, tengo energía. Ya lo veo. El bloqueo procede de la sala de radio. Fíjame la referencia. Iré a ver. Cuidado, cuidado. Que te caes, compañero. ¿Qué cojones? Guarro. Cochino. Marrano. Ah, y me da también. Joder, colega. Se aciertan mejor, ¿no? Madre mía, tú. Esto me mola ya más. Esto me mola ya muchísimo más. Vamos allá. Isaac, ¿qué tal vas? Estoy en la sala de radio. Dame un minuto para desactivar el bloqueo. Hmm. Está, este lugar... No tiene muy buena pinta, ¿eh? Llámame loco. Al menos tenemos una radio o algo, ¿no? Va a ser que no. Yo me daño algo porque no tengo ni idea, o sea, de lo que tengo que hacer. No sé lo que tengo que hacer. A ver, fusible. Usa tal para equilibrar. Gracias. Bueno, hay que equilibrar, ¿no? Pues yo supongo que con 45 para allá... No. Casi, ¿no? Casi, ¿no? Pues ya está, 45 otra vez. Tampoco. Pero, ¿cómo hay que equilibrarlo? O sea... No, no lo entiendo. Y uno más y justo, ¿no? Ahora sí. No entiendo muy bien lo de equilibrar, ¿eh? Con el doctor Nefarius. Comandante, aquí la unidad 3. Te han atrincherado con el equipo de transmisión. Si quieren morir ahí, déjalos. Corta la energía de la nave para desactivar su soporte vital e impedir la transmisión. Y los demás. Ya conoce las órdenes. Nadie sobrevive. Nadie sobrevive. No, no, por favor. No puedes. No, no puedes. Qué bien. Vale, estamos. Estamos. ¡Ay, cojones! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay! Atrás tengo a uno. Que pillo. Que pillo. Dispara el colega. Pero, tío. Es que me cago en la todo. O sea. Me cago en todo lo que hable. Y un poquito más allá. O sea. Es que me venían por todas partes, tío. Yo huyendo. Je. Iluso. ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa? A ese. ¿Qué le pasa? Las manos en los aires. ¡Eh! Quédate ahí arriba, compañero. Hola. Buenos días. Es que pota. No me potes. No me potes. Adiós. ¿Han muerto? Ahí está, cojones. Un poco de picadillo. Por si acaso, ¿no? Mira. Aquí tengo más cosas. Y otro más. Muy bien. Muy bien, tú. Muy bien. Vale. Tenemos Biduti. Perdón. Tenemos Biduti. No sé qué ponerme. Mira, tío. Y ya me cura otra vez. Joder. Es que me cago en el círculo, tío. Al menos me ha quitado un botiquín pequeño y no grande. Otra vez le he dado. Joder con el puto círculo. O sea, y me he comido un botiquín. Me he comido un botiquín. ¿En serio, tío? Tío, el círculo es lamentable, colega. O sea. Es lamentable, Killo. El circulito para la vida. En serio, es lamentable. Vale, ok. O sea, que acabo de perder dos de vida. O sea, dos botiquines. O uno al menos. Creo. Uno al menos, tío. Vaya tela. A ver. De uno en uno. ¿Qué, qué, 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 qué? Adiós. Ahí te quedas. Vale, me dio. Ahí está. Venga, sal otra vez, filipo. Ahí está. Ahí está. Ahí no está. Esquivamos. Venga, salta ahora. Vamos. A tomar por pull. Gel, vale. Los que tienen esa cosa es que echan gel. Más gel por aquí. Más por aquí. Sí, señor. Me queda a gusto. Me queda a gusto. Vale, ok. Por aquí. A ver, esto no hay nada, ¿no? Pues perfecto. Aquí unos pies. Por aquí tenemos más cositas. ¿O no? Sí, tenemos ahí algo más. Perfecto. Tenemos bastante muni, ¿eh? Llámame loco. Vale, vamos a activar esto. Uy. Uy. Epa, 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 amigo. ¿Ahí no hay algo? Artefacto alienígena. ¿Y por qué no podía pillarlo desde lejos, tío? Bueno. ¿Qué hay ahí, tú? ¿Qué hay ahí, tú? Hola. ¿Ya está? Pues sí, sí. Creía que era un tío más chungo. No sé por qué. Pero, tío. O sea, es que esas carreras que me llevas, cabrón. ¿Y esas carreras qué, tío? O sea... Madre mía, tú. ¡Ay! Cabrón, cabrón. Dale, dale, dale. Toma, a puño. A tope, chavales, la Isaac. Aprendido un poco de... Boxeo. Vale, creo que el botiquín mediano se ha ido a la mierda. Perdón. Yo y mi de iglesia, tío. Aún seguimos teniéndolo. Más gel. Eso es algo, no, tío. Me confunden esas lucecitas, tío. Eh, no. No, 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 no. A por mí no. A por mí no. Tío, qué asco de asquerosidades, tío. Ahí está, hombre. No, que queda otro más. A cagar. Para eso es muy útil la otra... El otro arma. Pero bueno, mira, hablando de armas. Armación compacto estándar. Oh, yeah. Sí, señor. A ver. Fabricación, no. Diseños, tampoco. Mejoras de armas, igual. Fabricación de objeto y caja fuerte. Caja fuerte. Podemos dejar, por ejemplo... Esto, esto... Y esto. Yo creo que de momento vamos bien, ¿no? Esto también lo dejo. Y ya está. Es más. Voy a dejar esto también y me voy a llevar... Esta. Ya está. Yo creo que con dos... Bueno, venga, tres. Velocidad más uno. Hmm. Es que no tengo otra cosa tampoco, ¿eh? Pero a este sí que le vendría bien una velocidad más uno. Esto es recarga. Pero recarga realmente no me interesa tanto como velocidad. Vale, vamos a quitar... Este. Vamos a colocárselo a este. Ahí está. Y vamos a colocarle a este lo siguiente. Velocidad. Para que disparen un poquito más rápido. Porque tarda muchísimo. Ojo, un poquito es un poquito. Ahí lo habéis visto en estadísticas. Por otra parte, aquí tenemos... Más cosillas. Que no he estado mirando todavía. Podemos fabricar o algo así, creo. Sí. Pero bueno, de momento nada. Vale, en cuanto a armas... Me gustaría... No sé, tener cuatro armas como en los otros juegos. Igual va por traje o algo. No lo sé. Pero eso, ¿lo veis? Es que debería tener... ¿Lo ves? Ahí debería tener un arma. Vamos a pillar... En el inventario el arma esa. De disparar. Fijaos, esta arma. Pero que no quiero cambiarla, coljones. ¿Por qué me sale cambiarla, tío? Es que, en serio, no me sale otra cosa. No me sale para arriba ni nada, tío. ¿Por qué? Es injusto, tío. Es injusto. Pero bueno, es lo que hay. Eso se mueve, no, ¿no? O sí. ¿Sí? No se veía bien, tío. Eh, compañero. Podemos agacharnos, ¿no? A ver, ¿cómo te lo digo? No me fío de ti, pero lo más mínimo, chaval. Y de vosotros tampoco, ¿eh? Mierda, que le... Me he equivocado, tú. Me he equivocado de botón. Vale. Supuestamente he quitado ahí la energía. Exacto. Vale, al menos no hay enemigos. Uepa. Que me lo pasaba. Descarga eléctrica. Ok. ¿Y esas cosas? Tengo que hacer algo aquí, tío. Porque no lo he visto, ¿eh? Amigo. Vale, fuese quien fuese, parece haber descubierto algo importante. Vale, sí. Lo que hemos escuchado ahora mismo, que en su despacho. Y su despacho está, ¿dónde cojones está su despacho? O sea, que hay que volver. Ok. Creía que había que hacer algo más por aquí. Pero, epa. Ya veo que no. Qué bien. No, 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 no. Cabrones. No. ¿Aquí qué? ¿Qué? ¡Socorro! ¡Socorro! Qué asco de bichitos de mierda, tronco. Pero qué asco. ¿Y esto? Ven pa' acá, campeón. No, no, no. He dicho que vengas pa' acá, campeón. Mira tú lo que había. Lo flipo. Lo flipo. ¿En qué momento ha llegado eso ahí, tú? Como decía, no me fiaba de los mierdas esto. Y fijaos al final que no ha servido para nada. ¿Qué? Tu voz. ¡Flo! ¡Ah, pringao! ¡Toma! ¿Al localizador? Ahora tiene más sentido lo del localizador que antes. Esto está recargado. Guay. No me dejo otro susto, cabrón. Que, por cierto, me lo había cargado y ya no está. Vale, esas placas hay que tener mucho cuidado con ellos. Me van a salir ahora enemigos. Vale, no creo que me deje más nada. No tiene mucho sentido lo de las placas estas, pero bueno. Eh, ábrete, 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 campeón. Venid, hijo usted. Venid. ¿Quién es el primero? Yo de aquí no salgo. Lo tengo claro. ¡Ah! ¿Qué cojones? No me vomitas encima, campeón. Asquero. Hijos de puta. Muérete ya. Por aquí hay otro, ¿no? Tú ven. Ven para acá, campeón. Ahí. Dámelo todo. Y el otro se ha ido como para arriba, tío. ¿Estará al acecho? ¡Ay! Pero ya... ¿Qué cojones? Se ha vuelto loco. Otra vez por ahí, tío. Ven, 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 campeón. Pero es que no lo veo. Ahí, te pillé. Cuidado, que te caes. Vale, perfecto. ¡Uh! ¿Qué, qué, qué? Estoy escuchando cosas raras. ¡Ah! ¡Coño! ¿Y eso? Recarga, recárgame. Vas a escupir a tu madre, chaval. Toma ya. ¡Ay! Y este que estaba vivo. Morí a asqueroso. ¡Qué mierda! Madre mía, chaval. Por cierto, ¿qué coño he hecho para darme una voltereta para atrás, tú? Ahora no me saldrá. ¿Qué cojones he hecho para... ¿Qué cojones he hecho para...? ¡Uh! Vale. O sea, ¿cómo? ¡Ah, mío! O sea, el botón de correr, pero dándole para atrás dos veces. Ok, qué guapo, tú. Con el susto he aprendido algo. Sí, señor. He descubierto algo más bien. Muy bien. Pues, estupendo. ¡Uf! Esto, esto ya se nota más... Amiguito. Ahí está. Y ojo. ¿Y esto, chaval? No, 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 no. Uy, uy para pillar, ¿eh? Uy para pillar. Uy para pillar, campeón. Una puerta abierta. Esa puerta no hemos ido todavía, ¿no? ¿Qué habrá aquí? Un regalito. Taño más uno. Cargador más uno. Sí, señor. Regalitos. Regalitos para todos. Aquí tenemos más cositas. ¿O no? ¿Hola? No. ¿Te imaginas que por aquí hay un enemigo o algo? ¿Aquí no hay nada o sí? No, tampoco. Hay objetos. Extraños. Pero ya está. Ok. ¿Y aquí hay alguien ocupado? Bueno, pues ocupado. Vale. Como ya sabéis, eso explota. Vale. Creía que iba a explotar cuando llegase arriba. Pero ya veo que no. Uepa. Por aquí me dejaba yo algo. Vale. Objetivo ahora, ir por esa puerta. Ya tengo la tarjeta. Este es el despacho de la chica esa. Así que guay. Esto lo pillo desde aquí, compañero. También lo pillo desde aquí. Y también. Nadie me mete el sustito, ¿no? La clave es... Tonto el que la lea. Quas, quas, quas. ¿Roseta? Exacto. ¿Y si destruiría un secreto tan importante? Se asustarían. O sabrían algo que ignoramos. Isaac, gracias por investigar. Podría resultar muy útil. Me alegra oír eso. En fin, me vuelvo. Tenemos un largo camino por delante. Corto y cierro. Y tanto. Espérate. Por aquí tenemos una cosita interesante. Que hemos conseguido antes. Para hacer más daño. Interesante cuanto menos. Así que... Descarga eléctrica. No sé qué historia. Ok, nuevo. Mejora de armas. Vale. Vamos a mejorar esta. Y vamos a aplicarle... Daño más uno, no. Otro daño más uno. También tenemos cargador. Pero me da igual. Daño más uno, más cargador más uno. LOL. Pues genial. Mola. Y aquí le podemos meter encima recarga, tú. Fabricar circuito nuevo. Esto mola. Vale. Pues le ponemos la recarga. Y ya está. No tenemos más nada. De momento, bien. La verdad. Guay. Fabricación de armas. Eh, 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 eh. Fabricar arma nueva. Si yo lo que quiero son... Armazón nuevo. ¿Y esto para qué, tío? Núcleo de plasma. Bueno, esto ya lo veremos más adelante. De momento paso. Me va bien con las que tengo. Además, no voy a quitar ninguna de las que tengo. Aunque no sé si al activarla... Realmente... Puedo colocarme otra arma más en el inventario. O no. Porque supuestamente debería... Debería ser posible. Ojalá se haya actualizado esto. Cambiar de traje. No creo que se pueda cambiar, ¿no? Espacial, espacial, espacial. Nada especial. Descarga de contenido. ¿Esto qué es? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Qué asquito. Qué asquito, compañeros. Esto, ¿sabes quién lo va a comprar, no? El tato. El tato. Me molaría un nuevo traje. Pero resulta que ahora... Tenemos que pagar por el contenido. Qué bien. Increíble. Normal que este... Dead Space... Estuviese tan criticado negativamente, ¿no? Comparar con los anteriores. Ya vemos aquí las políticas abusivas de mierda. De Electronic Arts y compañía. Porque no es la única. Mira a Call of Duty. ¿Eh? El nuevo... El nuevo Call of Duty. Ha tenido... Los Battle Pack estos. ¿Eh? Igual que el Star Wars. Y nadie ha dicho nada. Por así decirlo. Vale. No sé si por aquí habrá algo nuevo. Hay, hay. Amiguitos nuevos. Pero vamos a pasar... Ojo. Vamos a pasar de ellos. Pero bastante. Porque, ¿pa qué, no? ¿Pa' qué nos vamos a enfrentar? Si es que es absurdo. No ganamos nada con eso. Ni experiencia, ni... Porque no hay experiencia. Ni tampoco balas. Ni nada. Perdemos tiempo. Eso sí que sí. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cojones? ¿Por qué se ha levantado? A ver. Ah, al hacer así. Objetivo. Puesto de traje. Banco. Objetivo es este. Así que, nada. No sé por qué se levanta para ver el objetivo. Pero bueno. A ver, que lo puedo llegar a entender. Vale, pues nos vamos de nuevo, ¿no? Aquí es donde estamos. Deberíamos irnos a Terra Nova. Llegar hasta la Terra Nova. Ok. A iniciar. Me mola. Y la música también. Pero molaría que las cosas chocasen. Y no que traspasasen la nave, ¿no? Y que se escuchase el sonido. Ya que estamos dentro. De momento me está molando bastante el juego. ¿Qué quieres que te diga? Pero bastante. Aquí lo que tenemos ahora son naves. Para llevarnos de un sitio a otro. En vez del típico traje, ¿no? Que teníamos. Traje, no, perdón. El típico tren, aerotren. O como se llame. ¿No hay nada en serio? Bueno, pues nada. ¿Vale? Nos lo tomamos, por cierto. No puedo pillarlo, ok. Estamos sin sonido, supuestamente. Aunque haya un poquito de música. Vale. Y ya tenemos de nuevo sonidito. Otro sitio de traje. Capítulo 5. Retrasos previstos. Creo que es la mejor zona para dejarlo, compañeros. Cambiar de traje, tío. Ojalá haya una mejora. No, espacial, tío. O sea, me podéis poner en los comentarios como... Bueno, si sabéis algo y demás. Pues me lo podéis poner en los comentarios de diferentes trajes. O hay que pagarlo. O se van, no sé. Mejorando. Yo qué sé. Es que no lo sé. Lo del DRI. Esto, pues de momento es demasiado pronto para poner cosas. Y como digo. Creo que de momento lo podemos dejar justamente, justamente por aquí, ¿no? Así que... Sí. Yo creo que voy a grabar otro capítulo más. Porque tengo así de ganas. Tengo muchas ganas de continuar. Y lo dicho. Capítulo 5 lo dejamos justo por aquí. Espero que os haya gustado. Creo que este capítulo ha estado bastante interesante. Y a mí me ha metido unos cuantos sustillos, ¿eh? En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!